Buenas tardes, otra vez nos vemos en un video que hace mucho tiempo que no hago, porque tampoco, bueno, es la idea, o era la idea, insistir tanto con algunos temas. Ahora lo hago con la intención de que le sirva a la gente que esté en esta línea de pensamiento o trabajo. Que por suerte son muchos. Y simplemente les comento que durante 7 años estuve facilitando, gracias al apoyo de la Municipalidad de Montehermoso, un taller de ensamble de guitarra y músicas del mundo para niños, donde muchos de esos niños aprendieron a tocar un instrumento y bueno, lo pasamos muy lindos momentos. Pero, ya hace 3 años, pedí cambiar ese taller por otro enfocado en el tema meditación y unos movimientos, unos ejercicios físicos que llamamos ejercicio estadoísta, simplemente por la idea de que se equilibraba la energía yin y yang, o activa y pasiva, en esos movimientos. El video de calentamiento articular, que ustedes van a ver también en el canal del Portal de la Libélula, que es el libro del que ahora vamos a hablar un ratito, es la parte de cómo empezamos diariamente nuestra práctica en ese taller de movimientos taoístas. Entonces, en el año 2015 escribí un libro, que con la colaboración de mi compañera, que ahora me está filmando, pude editar y con el apoyo de la gente de Turismo y Cultura del Municipio de Montehermoso, también pude hacer llegar a mucha gente que pasó por los talleres y también el libro se vendió y se vende en María Blanca y acá en Montehermoso. Después les comentaré por escrito en qué lugares, si les interesa. También lo puedo enviar gratuitamente a quien piense que le sirva. Lo tengo en PDF, en formato PDF. Bien, este es el libro del que estoy hablando. El libro se llama El Portal de la Libélula. Y esta es la tapa de color violeta y esta es la contratapa de color dorado. En la contratapa dice, Un texto clave para quienes se interesen en el desarrollo humano de cara a los acontecimientos que están cambiando la percepción de nuestro paso por este mundo. Entonces, en 2016 el libro estuvo en la calle y empezamos a trabajar en 2017 con el taller de meditación y ejercicio taoístas con el libro como eje. También este año la profesora Estela Vesprini, María Blanca, decidió incluir el libro como un texto de referencia dentro de su curso de yoga integral. El color violeta, digamos, el libro es también un símbolo, como el que está atrás mío, como este del que también vamos a hablar hoy. Es un símbolo en múltiples dimensiones. El color violeta simboliza la trascendencia y el color dorado simboliza la realización o lo que se llama la iluminación o samadhi o es la fusión de cada espíritu con la fuente de lo que es la vida, de lo que es la creación. El libro fue una excusa, la historia que está en el libro, que tiene mucho de verídica también, simplemente fue un vehículo para hacer accesible cierta información. En uno de los capítulos se habla específicamente de la crisis, justo abrí, a la crisis la llamo un maravilloso periodo de transformación, el gusano será mariposa. No es una frase mía, está el ideograma de crisis y se habla de lo que es peligro y oportunidad. Bien. Llegamos a una instancia catalítica, digamos, esta situación, no vamos a extendernos ni los motivos, ni a futuro, ni nada, vamos a ser prácticos, ¿no? La cuarentena que está decretada y el aislamiento de cada persona o grupo de personas en sus hogares o lugares donde se encuentren, no se puedan encontrar, nos lleva a una situación de una ruptura con la rutina. Entonces, la idea es que aprovechemos esta crisis y que encontremos la oportunidad. la oportunidad pasa por un análisis, por un autoanálisis, y nosotros dentro de ese curso de meditación trabajábamos sobre tópicos que tienen que ver con esto, porque nosotros, por ejemplo, tomamos las enseñanzas de un monje que se llama Patanjali, del siglo II a.C., que marca ocho pasos concretos en este desarrollo humano. Lo voy a nombrar así como rápido, que son yama, ni yama, que son observancias y regulaciones, tienen que ver con dormir bien, comer sano, no hostigar al organismo con situaciones o productos nocivos. Un tercer paso que se llama asana, que se refiere no al ejercicio de las asanas, las posturas, sino una postura de equilibrio interno, que es justamente un punto sensible en esta situación de cuarentena. Un cuarto paso que se llama pranayama y que tiene que ver con el vivir en la naturaleza, el vivir en un marco natural, y mínimamente tiene que ver con el contacto con la vitalidad de la naturaleza, el verde de la naturaleza, los rayos del sol, que es algo que no debemos perder, aunque sea asomándose a un balcón o a un patio interno o a un jardín. Y luego hay otros cuatro pasos que se llaman pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Ahora no me voy a extender en esos pasos, pero el séptimo paso que es dhyana es lo que en Japón se conoció como Chan y en India se conoció como Chan y en Japón como Zen, y tiene que ver con este desarrollo de la conciencia para acceder a la meditación. Entonces, hubo mucho humo y poco fuego respecto de lo que la meditación realmente es, porque mucha imaginación estuvo dando vuelta este tiempo, pero esto es concreto, la meditación es una ciencia y pasa por practicar simultáneamente estos ocho pasos, por ejemplo. Entonces, la gente por ahí me escribe o me llama y me dice ¿por qué no hablas sobre meditación? Pero hay pasos previos. Se puede hacer relajación, es muy bueno. Sí, para el tema meditación lleva un desarrollo. No tengo problema si este tiempo de cuarentena, como lamentablemente a mí me parece, se va a extender, de extenderme sobre este desarrollo, pero por lo pronto, lo que quisiera es brindarle elementos que les sirvan en lo inmediato. Para eso primero les voy a proponer comprender un poco qué este símbolo nos dice. Es un círculo exterior y un espacio entre ese círculo exterior y un punto central. Este símbolo, entre otras cosas, nos habla de tres niveles de estar en el mundo. Un nivel externo o periférico o exotérico, un nivel mesotérico en el medio y un nivel esotérico o interno. En el nivel externo es el ego inflado, es la falsa personalidad. El nivel mesotérico tiene que ver con la personalidad que nos sirve a los fines evolutivos de la ley cósmica y el punto central simboliza la esencia, que es aquello que está en contacto con la fuente. En este caso, el nivel exterior hay que evitar su hechizo, magia o maya, según varias tradiciones. Hay que enfocarse desde el nivel posible mesotérico, hacer el trabajo interno, que es también físico, emocional e intelectual, y acceder a ese punto esencial que es el punto central. Entonces, lo catalítico de esta situación que vive el mundo es que algo que veníamos posponiendo, a lo mejor hoy estamos prácticamente, no quiero decir obligados, pero muy urgidos de hacer, que es atender el desarrollo interior. Entonces, el desarrollo interior es lo que verdaderamente puede generar un cambio. No vamos a hablar de un cambio del mundo, que también puede, pero vamos a enfocar dentro de esta situación qué puede cambiar. Puede cambiar nuestro sistema inmunológico. En vez de hacerlo débil o hacerlo rígido, puede hacerlo flexible y puede hacerlo fuerte. Entonces, es algo a lo que debemos atender en la medida de nuestras posibilidades, nuestra voluntad y nuestra fortaleza. Entonces, todo empieza por la correcta respiración. Respiramos por nariz, una respiración diafragmática, una respiración yogica, si se quiere, inhalamos y exhalamos por nariz y trabajamos con esas respiraciones profundas ya que estemos cocinando, estemos limpiando. Obviamente, no hace falta estar todo el día con la conciencia de esta respiración, pero, en la medida en que te sientas bien practicándola y percibas, notes los beneficios de esta manera de respirar, pues bien, tratemos de respirar de esta manera. Este comienzo de una respiración correcta y la observación de que, por ejemplo, nos alimentamos no sólo de comida y bebidas sino de impresiones nos va a permitir una serenidad como para elegir palabras luminosas para dirigirnos a los demás, para que nuestros pensamientos y emociones dejen la negatividad y para que nos enfoquemos de manera positiva en el pensar y en el sentir. Entonces, empieza por la respiración, empieza por una postura correcta y relajada que yo no la tenía antes, tampoco la tenía porque tampoco puedo dirigirme tan desde ese lugar, pero si han visto tantas figuras de monjes en meditación y tal y cual, bueno, tenían este sentido, la columna derecha, la espalda recta, no apoyarse en la pared ni en el respaldo y tomar la respiración por nariz, exhalar por nariz y desprenderse de la negatividad. Bien, se dice fácil, ¿cómo se maneja? Bien, el tema alimentación, vuelvo a decirlo, es importantísimo, una alimentación sana, buena calidad de agua y buena calidad de impresiones, de impresiones sensoriales, traten de no comer con la tele o la radio prendida, pueden prender una velita, poner unas flores, bueno, quién sabe, cada cual con su idea. el silencio tampoco está de más a la hora de comer, la conciencia de lo que es el hecho de alimentarse y básicamente el manejo energético que, perdón, el tercer alimento sería la calidad de agua y de aire, ¿no? Sobre todo de aire, el prana, lo que respiramos y cómo respiramos. Bien, hay tres símbolos que nos sirven para trabajar a diario que son un círculo naranja, un color parecido a este color, visualizamos un círculo cuando el día comienza, invocamos la fuerza del sol y podemos empezar una serie de ejercicios leves aunque sea primero para poner los siete grandes grupos articulares tobillo, rodilla, cadera, muñeca, codo, hombro y cuello dándole importancia a lo que es tendón, hueso, músculo, articulación en un primer momento, luego durante todo el día meditar, contemplar o entender lo relativo a estos tres niveles y cómo la ingeniería social nos llevó a estar siempre o intentaron que estuviéramos siempre en la periferia y no hay mucha información fácilmente accesible de lo que son estos otros dos niveles pero hay y vamos a seguir compartiendo y espero que ustedes los que tengan información también compartan y luego a la noche es una estrella violeta de este color en lo que contemplamos el que puede 20 minutos antes de dormir cuando se acuesta con la respiración profunda y para serenarnos y así tener seis siete ocho horas de sueño o lo que necesiten no menos de seis en lo posible para que nuestro sistema físico no colapse bien vamos a dejar acá y pronto vamos a ampliar la serie de ejercicios articulares con otros movimientos cualquier cosita bueno cuando publique el video voy a publicar links de consulta etc etc les mando cariñosos saludos en el espíritu a todas y todas hermanas y hermanos estamos en contacto insala hasta la próxima hasta la próxima Gracias.